El biólogo Boone Smith, experto en rastrear, investiga la guerra secreta que ha estallado en los bosques de Norteamérica. Si aquí hubiera lobos, este puma correría peligro. Una sangrienta enemistad entre pumas y lobos. Hay sangre por aquí y por allí también. Una batalla por dominar el territorio. Tiene el típico corte en el cuello. El lobo no lo vio venir. En la que cada animal lucha por sobrevivir. ¡El puma se va a subir al álamo! Dependerá de Boone desentrañar las claves para descubrir quién está ganando la guerra. En el mundo animal, o eres ganador o eres perdedor. Y si eres un perdedor, estás muerto.